pruebas van a salir preguntas que se hicieran en la misma prueba, así que pueden activar sus audios o el chat mismo para ir respondiendo. Recuerden que yo voy a ir anotando su nombre a la gente que responda para las décimas. Ok, como les dije y como hemos visto en esta unidad, es el review de los contents seen in the test. Vimos los que eran los countables en uncountables, eso también salió como dos o tres preguntas en la prueba, luego habían ejercicios con much and many, some and any, a little, a few and a lot, and then el disaster, así como el apocalipsis, un poco el tutti-frutti, ¿cierto? Fue aquí, cuando debíamos hacer una receta, ¿cierto? Y utilizar los secuenciadores. Ok, this one es como la parte más débil, lo que está en rojito, pero esto lo podemos seguir practicando. Entonces, guys, we're going to begin with this. What you have to do here is very simple, you have to classify the following food, clasificar la siguiente comida en contable o incontable. So, I'm going to be mentioning, yo voy a ir mencionando la comida y yo necesito que ustedes me digan si es countable or uncountable. Ok, are you ready? ¿Están listos en su chat? Ok, ok, so the first one. Tía, estoy silenciado, no puedo hablar. It doesn't matter, you can write, puede escribir. Ok, dice, coffee, is it countable or uncountable? Coffee. ¿Contable o incontable? Ok. Very good, but it is uncountable, ¿cierto? All right, Javi, very good. Apple, is it countable or uncountable? Ok, countable, right? Ok, coffee, como dijimos que era incontable, ¿cómo se vuelve a contable? Coffee. How can we make it countable? En cucharada, ¿cierto? En cups, en jars, en jarros, en tarros, en tins, etc. Very good. Milk, countable or uncountable? Uncountable, very good, guys. Ok, it's the same, how do we make it countable? ¿Cómo se hace contable? Denme un ejemplo, to make milk countable. Liters, very good. En vasos, litros, ok. What about sugar? Countable or uncountable? Sugar. 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 Sugar is uncountable, ¿cierto? All right. Y es lo mismo que el coffee en cucharadas, tazas, etc. Pizza. What about pizza? Is it countable or uncountable? Ok, it's countable, ¿cierto? ¿Se puede contar la pizza? Yes. All right. Podemos contarla en slices, ¿cierto? Podemos decir una pizza entera o las rebanadas. What about glass of water? Glass of water. Glass of water. Diego dice contable con interrogation mark. Yes, es contable porque water solo, ¿cierto? Es incontable, pero ya lo pasamos a un vaso, entonces, es countable, very good. Ok, what about the next one? Egg. Huevo. Egg. Countable or uncountable? Countable, right? Ok, what about a hot dog? Un completo. No sé lo que somos más chilenos. Completo o hot dog. Awesome, very good. What about lemon? Lemon. What about the lemon juice? El jugo del limón. Es countable or uncountable? Very good, Joaquín. Uncountable. All right. What about cereal? Countable or uncountable? ¿Y cómo se cuenta el cereal? Si es uncountable. ¿Cómo se puede volver el cereal contable? En taza, ¿cierto? En boxes, en cajas, etc. What about honey? Honey es miel. Lo que come a Winnie a Pooh. Uncountable. All right. What about potato? Potato. 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 Countable. ¿Qué hay de las papas fritas? ¿Son contables o uncountables? Una papa es contable, pero una papa frita. Uncountable, right? Okay. So, this is the first one. ¿Cierto? Clasificar en contable o uncountable. All right, guys. Now, let's move on to this one. This is complete with some and any. Okay. The first one, it says, do you want milk? Milk. Do you want slash milk? ¿Será some or any? It's some. Awesome. Do you want some milk? ¿Por qué no usamos any? Usted puede decir, pero profe, usted dijo que any es pregunta. Yes, I did it. Pero la pregunta, en este caso, dice, do you want some milk? Es que yo estoy ofreciendo, ¿cierto? Y yo espero que me digan, yes, quiero leche. ¿Ok? Es como la intención de quien está hablando. Number two, it says, we need to buy carrots. ¿Qué son las carrots? We need to buy carrots. Zanahoria, ¿ok? We need to buy carrots. There isn't mmm left in the fridge, en el refrigerador. There isn't any. Yes. Okay. Any. Exactly. Estos son ejercicios que están en la prueba. Están mezclados con otros también. Algunos que salen en la guía o que hemos visto en clases anteriores. I don't have apples left. Three. Number three, I don't have. I'm going to see the chat. I don't have. Remember, we are completing with some and any. Some y en. No many. Aquí no juega many. Some or any. Okay, dice, I don't have. No tengo. I don't have. Entonces, en ese caso, al ser un negativo, este de acá va a siempre ser any. I don't have any apples left. ¿Ok? Recuerden que cuando es negativo lo que está acá, aquí en este caso va a venir any. Okay, here it says, I have cheese, but I don't have any. Ham. Okay, first one, I have some cheese. And the last one, any. Awesome. Very good, guys. Okay. What about, do you want number five? Do you want... Do you want some pizza, right? Porque uno puede preguntar, do you want any pizza? Y es como que uno está así como súper... Baby's hand. Manawawa. Así con la pizza, como que no quiere compartir. Esa es la diferencia. Cuando usa una pregunta con any, y uno está con... Do you want any pizza? No le quiero dar pizza a esa persona, pero le estoy preguntando de todas maneras. Esa es la diferencia. Okay. Then, are there oranges in the kitchen? Yes, there are. Okay. Very good, Javi. Are there any oranges in the kitchen? Y la segunda respuesta sería, yes, there are. Some, right? Okay, good. And the last one, it says, I have... Oh, ahí di la respuesta. I have some bananas, but I don't have... I have some bananas, but I don't have... I see the chat. All right. The first one ya estaba, ¿cierto? I have some bananas, but I don't have any lemons. Okay, good. Preguntas, dudas, con el uso de some and any. Do you have questions or doubts? Preguntas o dudas con el uso del any? Yes, no. Yes. Any, we use it with the negations. Okay. Y en preguntas, pero la diferencia está en esa del ejemplo en la pizza. Al preguntar un... Al hacer una pregunta con any, con comida sobre todo, es como que uno quiere que le digan, no, no quiero. Y uno está así como preguntando, no te quiero dar, pero necesito preguntar igual, para ser cortés. Esa es la única diferencia. All right? Okay, so we're going to continue. This is much and many. Okay? Remember, we use much with uncountable and many with countable. So, number one, it says, how salt do you need in the pasta? Much or many? Much, right? How much salt do you need in the pasta? Okay. What about the next one? It says, you don't... You don't need, ahí nos faltó un need. You don't need, no necesitas, you don't need, much or many. Many eggs, right? Because the eggs are countable. I've already have, yo ya he tomado, cups of coffee. Much or many? Cups of coffee. Many or much? Cups of coffee. Dice coffee, uncountable, pero tenemos cups, tazas. Entonces, iba a cambiar. Iba a pasar de ser much coffee a many cups of coffee. Porque tenemos las tazas de café y se volvió contable. All right, what about four? It says, the cake has... Uy, ¿qué onda les di la respuesta? The cake has many ingredients, but it doesn't have... ¿Cierto? El pastel tiene muchos ingredientes, but it doesn't have... Much or many sugar? Much sugar, right? No tiene mucha azúcar. ¿Azúcar por qué lleva much? Porque es incontable. Si dijéramos cucharadas de azúcar, sería many. Sí, me equivoqué, pues les di la respuesta, Javi. Les di un spoiler ahí en la oración. Okay. So here it says, number five, there isn't... No, 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 milk in your cereal. Much or many? Santiago says much and eats much. Porque milk es incontable, ¿cierto? There isn't much milk in your cereal. Okay, what about this one? People like to eat... People like to eat healthy. People like to eat healthy. Much people or many people? All right. What about number seven there? It says, there isn't space. Space es espacio de lugar. There isn't space in the kitchen for new oven. Para un nuevo horno. Is it much or many? Cristóbal says much. Okay, it's much. Space. ¿Cómo cuenta el espacio? Van a decir, pero profe, se cuenta en metros, pero ella está siendo contable. Te lo pasaste a una medida. Okay. All right. So, let's continue with this. And in this one is completing with a little and a few. Okay. The first one says, you need a liter or a few sugar in the recipe. A liter or a few. Very good. A liter. Awesome. So, number two. It says, some oranges and some oranges. Algunas naranjas and a little or a few. A few. Awesome. Very good. The cereal has a little or a few almonds. Almonds, almendras. A little or a few. Okay. A few, almost. Okay. Number four. It says, we have. Este salía en la prueba, pero era con mostaza, creo. We have ketchup and sausages left. Sausages, salchichos. Bien, esas. We have. Y ahí me tienen que poner los dos en orden. ¿Cuál va primero y cuál va? A little ketchup and a few sausages left. Okay. The first one is a little, ¿cierto? Un poquito de ketchup and a few, unas pocas, salchichas. All right. We only have strawberries. Strawberries son las frutillas in the freezer. Let's see the chat. A few strawberries. Exactly. ¿Por qué es a few? Porque las frutillas se pueden contar. Okay. You can count them. Son contables. Okay. Number six. It says, she saves. A little? Or a few money every month. Ella guarda, ¿cierto? O ahorra. A little or a few money. A little, right? A little money every month. Number seven. It says, put the flour in the bowl. Flour, harina, ¿cierto? In the bowl. Blend with the milk. Then beat the egg, joles, the sugar, and the rest of the milk. ¿Por qué es la leche? Okay. Estamos hablando de la leche, ¿cierto? Entonces, la leche sería a little or a few. 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 Okay. A little, right? All right. Awesome, Birgit. And now, let's go to this one. So, in this part, what you have to do es completar con los secuenciadores. Esos que hablaban primero, segundo, luego, finalmente, y todo eso. Okay. So, we're going to complete with the sequence. Okay. So, the first one, it says, está el espacio y dice, wash your hands and the vegetables. What about this one? ¿Cuál sería este de acá? First, ¿cierto? Primero, wash your hands and the vegetables. Primero, lava tus manos y los vegetales. Luego, ¿qué vendría acá? Dice, cut the vegetables and peel the tomatoes. Okay, next, ¿cierto? Cut the vegetables and peel the tomatoes. Corta los vegetales y pela las papas. Luego, what about this one here, number three? Then, awesome, Patricia. Then, fry the potatoes in hot oil. Fría las papas, ¿cierto? En hot oil for five minutes. On a pan. ¿Qué será un pan? No me van a decir que es pa. No. That's in Spanish. What is a pan? ¿Qué será un pan? Very good. Es un sartén, ¿cierto? On a pan, add some oil and put the chopped veggies and fry them. Luego dice, punto. ¿Qué vendría acá? After that, awesome, Patricia. Add some soy sauce, la salsa de soya, soy sauce, in the pan and place the fried potatoes on the plate. Y pone las papas fritas en el plato, ¿cierto? Y luego esto de acá, ¿cuál se diría? Awesome. Finally, ¿cierto? Finally, serve the vegetables and add a pinch of salt. Y añade un poquito de sal. Es una especie de chorrillana media rara, media vegetariana. ¿Ok? All right. Recuerden el orden, ¿cierto? Primero usamos first, next, then, after that, and finally. Ese va a ser el orden que va a tener en las recetas. All right. Esto también salía en la prueba, en una parte salía ya una receta y lo que ustedes tenían que hacer era reescribirla. Y al reescribirla, solo lo que debían poner adicional eran los secuencias. O sea, first, then, next, etc. ¿Preguntas o dudas hasta aquí con estos? No? No questions? Okay, guys. So, we're going to keep going. All right. So, here we have another. Dice, hit the oven at 180 degrees. ¿Cuál será la primera? Cristóbal says first. Number one is first. ¿Cierto? First, primero calienta el horno a 180 grados. Put the butter. ¿Qué lo que era butter? Butter. Mantequilla. You have to put the water, the dark chocolate, and sugar in a pan and heat it very gently. Number two. ¿Cuál será el que va acá? Next. Awesome. Next, put the flour. ¿Qué lo que era la flour? Okay. Cocoa. We all know what that is. And a good pinch of salt in the bowl and mix. Luego, number three. What is that? Then, divide the mixture. Divide la mezcla, ¿cierto? For the cupcakes and bake for 10 minutes. Luego acá, ¿cuál viene? After that. Okay. Very good, Patricio. After that, leave it cool for 15 minutes, ¿cierto? Deja que se enfríe por 15 minutes. Awesome. Y luego, ¿cuál será? Finally. Very good. Very good, guys. Finally, melt the rest of the chocolate in the microwave. ¿Qué era un microwave? Era un aparato que se ocupaba, que se ocupa, de hecho, mucho en la cocina. El microondas. El microondas. Awesome. Very good, Patricio. Y el microondas. And cover the muffins with it. So, esta era una receta para hacer muffins, ¿ok? Recuerden, chicos, yo estoy anotando sus nombres, así que los tengo aquí, de la gente que ha ido participando. So, don't worry. All right, guys. And then here, okay, we're going to do this. This is going to be a homework. Vamos a hacer el primero, ¿ok? Este otro va a quedar de tarea, ¿ok? What you have to do here is correct the mistakes. Tienen que corregir los errores, ¿ok? ¿Qué hay en este pequeño texto? Dice, first, fill any bananas and cut them. Put them in the blender and add any spoons of sugar. Next, add a little glasses of milk and any ice cubes. Blend them and your banana milk is ready. Entonces, lo que tienen que hacer es corregir los errores que salen en este pequeño texto. Next, okay, so I'm going to give you time. Pueden irlo escribiendo en el chat. Tómense su tiempo, lo van escribiendo, and then we check it. Matías dice que este any, I guess it's the first one, tenemos que cambiarlo por sub. First, fill some bananas and cut them, ¿ok? Luego dice, put them in the blender and add any spoons of sugar. Put them in the blender and add any spoons of sugar. ¿Cuál es el error que hay ahí? Okay, Javi dice que en put debe ir un next. Okay, we can put a next. All right. ¿Qué más? Fíjense, dice, okay. Si ponemos next, next, put them, el dem está bien porque dem se refiere a los ingredientes anteriores, ¿cierto? Next, put them in the blender and add any spoons of sugar. ¿Qué está raro ahí? Add any spoons of sugar. Very good, Santiago, right? Any. ¿Por qué deberíamos cambiar any? Okay, we have to change it for some. Podríamos decir dos, tres, exacto. Okay. Then it says next, add a little glasses of milk. Okay. ¿Qué tenemos que cambiar ahí? ¿Qué es alta la vista? What do we have to change there? A little Javi says we have to change. A little or a few glasses of milk. Okay. ¿Y qué más debemos cambiar? Fíjense en lo que comienza esa oración. Javi dijo que deberíamos poner el next arriba. ¿Qué palabra debería ir ahí en vez? Instead of next. For then. Okay. O sea, quería then add a few glasses of milk and any ice cubes. Ice cubes son los, ¿cierto? Los cubitos de hielo. Any ice cubes. ¿Qué rollo hay en esa parte? Any ice cubes. Some ice cubes. Okay. Then it says blend them and your banana milk is ready. Okay. So, what about this one? Let's take a look at this one. It says, for this recipe, esta es otra receta, we need mashed potatoes, any soy sauce, a pinch of salt, one onion and mashed mushrooms. Es los ingredientes. ¿Cuáles están escritos de mala manera? Ok, Santiago se smudge potatoes, ¿cómo lo podríamos reemplazar en ese caso? ¿Qué podemos decir en lugar de eso? For many, ok, many potatoes, ok, then it says any soy sauce, any soy sauce, ok. Ok, deberíamos reemplazar el any, ¿cierto? Ok, then some soy sauce, soy sauce es salsa soya. ¿O de soy? The Chinese food, oh, que asombré. What about the soy sauce? Much soy sauce, ok, it depends, claro, va a depender si le echan mucho o poco, pero, claro, como es salsa sería much, ok, and then it says much, mushrooms, ¿qué serán los mushrooms? Los champiñones, ¿cierto? Yes, exactly. So, in this case, it says much mushrooms, champiñones, ¿son contables, uncountable o countable? So, in that case, we have to change it, ¿cierto? Lo tenemos que cambiar por many mushrooms. Ok, let's take a look at this, it says, first, watch the potatoes and the mushrooms. Finally, cook the mushrooms and heat any oil on a pan. ¿Cuál error hay ahí? Ok, finally, for next, ¿cierto? Very good talking. Alright, this, then it says, cut the mushrooms and heat any oil on a pan, any oil on a pan. ¿Podemos usar any en una oración positiva? ¿Se puede usar any? No. So, in that case, we have to change any, que está acá. It says, then, cook the onion in slices, cook the onion in slices. ¿Qué error encuentran ustedes ahí? ¿Cortan la cebolla en rebanadas? And add it in the pan with the mushrooms. ¿Qué error encuentran ustedes ahí? ¿Cierto? Luego, ¿cierto? Cortan la cebolla en rebanadas. And add it in the pan with the mushrooms. ¿Cuál será el error? ¿Sí? ¿Sí? There is a tiny mistake, hay un pequeño, pequeñísimo error en esa parte. Look at the verb, fíjense los verbos. Then cut the onion in slices and add it in the pan with the mushrooms. Santiago says, add it. ¿Qué debería ir ahí instead? En vez de add it. Add, ¿cierto? Con las dos D. Y no la E D al final because that's past. All right, good. Then it says, next. Pouring a pinch of salt and let it cool. Next, pouring a pinch of salt and let it cool. First, next. Then, ¿qué vendría acá entonces? Instead of next. En vez de next. Ya tenemos then aquí. After that, ¿cierto? Dice pouring. Pouring. Ahí nos falta una O en el. Es pouring. Pouring. Ahí está. Pouring. Pour es un verbo, ¿cierto? ¿Qué pasa con ese verbo? Pouring a pinch of salt and let it cool. ¿Qué pasa si hay más de cinco ingredientes? Very good question, Javi. Se repiten. Normalmente se repiten. Then se repite. O si no empiezas a usar los números ordinales. Por ejemplo, first, second, third. Los puedes repetir. Okay, that's what happens. So, in this case, in the verb, acuérdense que los verbos en una receta nunca van a ir con una terminación. Aquí tenemos la terminación "-ed", ¿cierto? Y eso es pasado. Y aquí tenemos "-ing", y en este caso no va. Entonces, en este caso sería el verbo pour, verter o rociar. Then it says peel the potatoes and fry them in a pot with hot oil. First serve. Okay, first serve the french fries and adding the onion and mushrooms. What about the mistakes here? First serve the french fries and adding the onions and mushrooms. Adding, ¿cierto? Next word, finally. Okay, good. And this next. This is next for a few soy sauce and serve it. Pour a few soy sauce. Pour a few soy sauce. Okay, we have to use finally instead of next. And what about this part? It says pour a few soy sauce and serve it. Yes, we have to change next for finally. I can't be able to change next for finally. But it says pour a few soy sauce. A few soy sauce. ¿La salsa es contable o incontable? Es incontable, ¿cierto? A few se usa con los contables. Entonces acá deberíamos cambiar a few soy sauce. ¿Y cuáles son las opciones para cambiar a few soy sauce? ¿Qué es lo que se usa con los contables? ¿Qué es lo que se usa con los contables? Very good. A little. Next pour a little soy sauce and serve it. Or también podríamos usar some, ¿cierto? Un poco o algo de salsa, soya. Y luego lo sirve. All right, great. Okay, and that's it. Chicos, questions, preguntas, dudas con esto. La tarea, que al final la hicimos entre todos, but I wanna check it anyway. Es esta, ¿ok? Esta resuelta en su cuaderno y me la envían, ¿ok? This is the homework of today. We did this already. Esto ya lo hicimos. Así que es cosa de repasar netamente. ¿Tienen preguntas, dudas respecto a lo que vimos hoy? Questions. Recuerden que los que todavía no han dado la prueba la pueden dar. Van a tener todo el fin de semana para darla. ¿Ok? Y los que no me han enviado la guía también tienen tiempo para enviarla. ¿Ok? Recuerden, la guía es una nota aparte. No son décimas, sino que es una nota igual que la prueba. Y recuerden enviarme esta tarea porque después cuando, no la próxima semana, sino que la que sigue, yo les voy a mostrar el listado de tareas que ustedes me deberían hasta ahora haber enviado a mi correo. ¿Ok? Yo sé que algunos me han enviado tareas, no todos, y algunos quizás les falten. Gracias. Gracias.